¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo video. La misión 555 with tip o 555 damos propina empieza cuando Tempany llama CJ y le ordena que ponga sustancias ilícitas en el coche de un fiscal para incriminarlo. La recompensa de esta misión es un uniforme de aparca coches, el cual lo encontramos en el armario en trajes especiales. Para realizar este trabajo sucio hay que dirigirnos al hotel Vanhoeven, el cual está en el centro de la ciudad y en el mapa se encuentra marcado de color amarillo. Una vez que se llegue al lugar se observa que hay varios trabajadores esperando para aparcar un coche. Cuando uno de ellos suba a un vehículo lo debemos perseguir para quitar el uniforme y eso lo vamos a hacer en el estacionamiento sin que nadie nos vea. Una vez que tengamos el uniforme hay que subir a la entrada principal del hotel y esperar al fiscal. Los demás trabajadores pensarán que somos el nuevo entonces no tendrán sospecha. Cuando llegue el fiscal tomamos su vehículo y nos dirigimos al garaje SJ para implantar la sustancia ilícita en el vehículo. Una vez completado este trabajo hay que ir a dejar el vehículo en el estacionamiento del hotel. Esta misión es con tiempo entonces hay que acabarlo antes del mismo. Cuando hayamos dejado el vehículo en el estacionamiento del hotel hay que subir a la entrada principal y llamar a la policía. Aquí una pequeña cinemática de lo que sucede cuando atrapan al fiscal. Así termina esta misión chicos y chicas hasta la próxima bye bye.